Hace 30 años yo quedé viuda con dos niños. No sabía qué iba a hacer, no sabía qué les iba a dar de comer. Hasta que un amigo me dijo, mi papá, que era mi amigo, me dijo, hija, ponía una chatarrería y puse y ahí fui creciendo de a poco a poco. Más antes me iba a los pueblos, a Montero, a Huarne, una vagonetita de taxi, iba casa por casa y recolectaba mi mercadería. Gracias. Estoy realizada como mujer, haber llegado tan lejos, porque yo no pensé nunca en mi vida que hubiera llegado tan lejos, porque más antes no tenía nada. Yo pienso que las mujeres no tenemos que tener miedo a la vida, tenemos que trabajar el día al día, porque trabajo hay para todo mundo. Siempre hay una puerta abierta.